Recuperada la segunda caja negra del Tupolev caído el domingo en el Mar Negro. Los primeros datos obtenidos por los peritos apuntan al fallo de uno de los bordes traseros de las alas, que no se desplegó. Una de las alas habría tenido más sustentación, con lo que el Tupolev habría perdido el equilibrio de despegue y vuelo. Los analistas ya disponían del registrador principal de parámetros de vuelo e intentan acceder a su lectura. Los equipos de rescate que trabajan por cuarto día consecutivo en la zona del accidente localizaron la segunda caja negra del avión. Hoy comenzamos a indemnizar a los familiares de las víctimas. No diferenciamos militares de civiles. Y, por supuesto, seguimos de cerca a las familias que necesiten más ayuda. Estamos haciendo todo lo posible y seguiremos haciéndolo. Los equipos de rescate han recuperado hasta ahora 15 cuerpos y más de dos centenares de restos en la zona del impacto.